Buenos días, bienvenidos a esta reunión con estudiantes, madres, padres y tutores. También venidos al plantel 2 del Colegio de Bachilleres. El motivo por el cual fueron convocados el día de hoy, sábado 19 de febrero, es para comentarles cómo va a ser este regreso a clases presenciales para que podamos tener un semestre 2022A en las mejores condiciones. Para dar inicio, le voy a ceder la palabra a la directora del plantel, a la maestra Sandra Garruño Peralta, quien nos irá informando cómo es este proceso. Adelante. Gracias, Vane. Sí, efectivamente, pues bueno, esta reunión es muy importante porque vamos a dar precisamente, pues estos pormenores de cómo vamos a comenzar estas clases presenciales que se van a dar a partir de este próximo lunes 21 de febrero de 2022. Y pues bueno, para también poder aclarar las dudas que puedan tener y de esa manera, pues haya esa claridad para que en este comienzo a clases, pues sea de la mejor manera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues bueno, en el plantel 2, 100 metros, pues vamos a cuidarnos todas y todos para conservar nuestra salud. La siguiente, por favor. Bueno, como me presentó la subdirectora, yo soy Sandra Garruño Peralta y pues bueno, la subdirectora es la maestra Vanessa Cosío Lora. También estamos anotando aquí el nombre del encargado de control escolar que es el licenciado Arturo Gil Vieira. Es una figura también importante porque está a cargo de todos esos trámites escolares que son importantes para ustedes. Bueno, este es nuestro plantel, sí, algunos de ustedes ya lo conocen, sobre todo los de sexto semestre y algunos que estuvieron viniendo en el 2021 B, el semestre que acabó de terminar. Y pues bueno, este es parte de nuestro plantel, ahora sí el cual es muy grande, es uno de los planteles de mayor capacidad del colegio de bachilleres. La siguiente, por favor. Sí, estos son algunos de los pasillos. El edificio A, en este edificio es la planta baja donde se encuentra la biblioteca. Del lado izquierdo está control escolar que es donde están las ventanillas y se atienden a los estudiantes para trámites escolares. Y en la parte alta, pues están las jefaturas de materia, la subdirección, la dirección, el área de personal principalmente. Entonces, bueno, para que ustedes sepan que en este edificio A se encuentran las jefaturas de materia, subdirección y dirección principalmente. La siguiente, por favor. Sí, en las siguientes imágenes, sí, se ve la parte de enfrente de los edificios en donde, pues bueno, estos están nombrados con letras. Sí, tenemos el edificio B, el edificio C y el edificio D, que es donde se imparten las clases a nuestros estudiantes. Y bueno, este es un aula en donde, si ustedes alcanzan a ver, bueno, tiene la letra del edificio, que en este caso es el B, y el salón es el 105, sí, que es lo que se encuentra en la tira de materias, que ahorita, bueno, lo voy a explicar. La siguiente. También tenemos, ahora sí, canchas deportivas de fútbol. Tenemos una cancha de fútbol en donde recientemente hubo un torneo de fútbol y, pues, las canchas de básquetbol, en donde, bueno, también se pueden ocupar con redes para las prácticas de vólibol. La siguiente, por favor. Y bueno, algo también que es muy importante que ustedes tengan en cuenta son las plataformas, sí, que hemos tenido de comunicación y que ustedes ya las conocen. Una de ellas, pues, ese es nuestro Facebook oficial del plantel, Elisa Cuña Rossetti, página oficial 2, que, pues, aquí es donde vamos a continuar dándoles información importante de las actividades escolares, de pláticas, de exámenes extraordinarios, de fechas importantes, sobre becas principalmente. Entonces, para que tengan también contacto, ¿no?, que les lleguen las notificaciones de lo que publicamos en este Facebook. La siguiente, por favor. Y, bueno, en esta otra página, sí, es donde tenemos información también importante de nuestro plantel, en donde viene la información de jefaturas, de guías de estudio, de algunas consultas, del CEA, que es el sistema de enseñanza abierta, aplicaciones y tutoriales que tienen que ver con las plataformas, principalmente, de cómo pueden tener acceso al CEA, a su correo institucional, cómo recuperar la contraseña del correo institucional y del propio CEA, ¿no? Entonces, para que también tengan pendiente, o estén pendientes de esta página, donde van a poder consultar los nombres, ¿sí?, de sus docentes, de cada una de sus asignaturas, su correo electrónico y la plataforma que van a utilizar durante este semestre. La siguiente, por favor. Y, bueno, aquí también está el correo de control escolar, ¿sí?, en donde se hacen lo que les comentaba, los trámites que tienen que ver con constancias, duplicados de certificados para aquellos que, donde todavía se les entregaba de forma física. Ahora los certificados son digitales, pero, bueno, aquí se pueden también solicitar historiales académicos, entre otros trámites que pueden ustedes realizar en este espacio de control escolar. La siguiente, por favor. Otro medio de contacto, bueno, es este correo, que es plantel02busón, arroba bachilleres.edu.mx, donde también pueden externar dudas, sugerencias que puedan tener, y la web de nuestro colegio de bachilleres, en donde esta es una página de todos los 20 planteles que conforman nuestro colegio, y también, pues, hay información importante que tiene también que ver con inscripciones a exámenes de recuperación o de acreditación especial, entre otros trámites que se puedan ahora sí generar, y que también es información para que dan a los docentes y a todo el personal, pues, de la comunidad del colegio. La siguiente, por favor. Y, bueno, ustedes ya conocen esta plataforma, que es el SIA, y, pues, en esta plataforma, pues, es donde se hacen los trámites para poder hacer el refrendo, que también le llamamos la reinscripción, donde pueden hacer la inscripción a exámenes de recuperación del PAI, entre otros mecanismos de regularización, pues, donde, bueno, aquí es en esta página donde pueden encontrarlo, además de que podrán ver su boleta de calificaciones y su historial académico, su número de seguridad social, que es el seguro facultativo, también aquí lo van a poder ver. Y también en este periodo que estamos, ahora sí, en el refrendo, es muy importante actualizar los datos, sus teléfonos, correos, sus datos de sus padres, porque esta base de datos es la que se envía a Becas Benito Juárez. Entonces, es importante que esté actualizada, sobre todo con estos números telefónicos, para que no tengan problemas a la hora de validar los datos, porque si nosotros mandamos esta información y ustedes lo cambian, no lo notificaron en su momento, que es este, ¿sí?, donde actualizan sus datos, pues, bueno, ya es muy complicado que se puedan hacer esos cambios y, bueno, esto genera también problemas para las becas Benito Juárez. La siguiente, por favor. Aquí es donde pueden restablecer la contraseña del correo institucional, ¿sí?, en ws.cbachilleres.edu.mx, por si tú llegasen a tener algún problema con su contraseña, aquí puedan recuperarla. La siguiente. Y, bueno, creo que esta es la parte importante y de mayor interés que tenemos en este momento, ¿sí?, ¿cómo va a ser este regreso escalonado, ¿sí?, pues, va a ser responsable y seguro para toda la comunidad, siempre y cuando toda la comunidad respete, ¿sí?, estos protocolos de seguridad y salud, ¿sí?, aquí esto aplica para toda la comunidad y, pues, bueno, esta parte es muy importante que ahorita que dé la explicación, les quede clara para que de esa manera, pues, bueno, podamos regresar de la mejor manera y, sobre todo, ahora sí, para que ustedes estén conscientes que este regreso, pues, no es una tarea fácil porque nuestra población, ¿sí?, es de más de 7.000 jóvenes, de más de 300 docentes, más todo el personal administrativo, ¿sí?, y, pues, de esa manera, pues, tenemos que hacerlo, ¿sí?, de manera ordenada para que, pues, la... este regreso presencial, pues, sea benéfico para todos nosotros, para todas nosotras, ¿no?, que formamos parte de esta comunidad. Y, pues, para ello, pues, les voy a presentar ahorita, pues, esta propuesta que se estuvo analizando, ¿sí?, con el personal de tal manera que pudiéramos ver cuál era la mejor manera de este regreso. Hubo mensajes que nos hicieron llegar por las redes sociales, principalmente, en donde escribían que en el CCH, pues, se había regresado por semestres, que en otra escuela donde estaban sus hermanos, que habían regresado, donde había primero, iban los de número de lista pares y que en otros días las nones, que un día sí, que un día no, y, bueno, son una serie de situaciones diversas, dependiendo de cada institución también. Y, en el caso de nuestro colegio de bachilleres, pues, también hay ciertas particularidades. Los mismos planteles del colegio no somos iguales. Cada plantel, ahora sí, va a armar su propia estrategia de acuerdo a su población, de acuerdo a las necesidades que tenemos. Es por ello que no es así como una estrategia 100% infalible, ¿no?, de que no tenga errores. va a haber ajustes a esta estrategia que vamos a implementar porque, pues, nadie, sí, pues, nos habíamos enfrentado a esta situación, no habíamos tenido una situación de pandemia de esta magnitud, no habíamos tenido una ausencia de clases, pues, que yo tenga conocimiento de ella, nunca la había habido y esto, como saben, pues, fue a nivel mundial y, pues, las repercusiones, sí, que hubo por estos contagios, pues, hubo la necesidad de trabajar en casa por, pues, desde marzo de 2020 hasta, pues, la fecha, ¿no?, este semestre que terminó, la mayor parte de las actividades escolares, pues, fueron en línea y, pues, bueno, el plantel incluso no tuvo su propia estrategia el semestre anterior, de acuerdo a las circunstancias y a cómo se había estado manejando la pandemia. Sin embargo, bueno, ahora, sí, la instrucción es esto, ¿no?, de ir regresando a la presencialidad de una manera responsable y segura. La siguiente lámina, por favor. Bueno, primeramente, ¿sí?, ¿cómo van a ingresar los estudiantes a nuestro plantel? ¿En cuál puerta voy a ingresar? Pues, bueno, los estudiantes van a ingresar por la puerta cero y la puerta dos. La puerta cero es la que se encuentra en, ahora sí, frente a la salida del metro politécnico y la puerta dos es la que se encuentra, donde se encuentran los torniquetes, ¿sí? Este va a ser el acceso para los estudiantes, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan presente esta situación y también va a ser la salida, ¿sí?, por estas dos puertas que tenemos ahora sí para ustedes y que de esa manera, pues, bueno, vaya siendo de la mejor manera posible, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, ¿con qué documentos voy a ingresar al plantel? Bueno, uno de ellos es el comprobante de inscripción que les genera el CIA cuando ya se valida esa inscripción, ¿sí? Cuando ya está ahora sí todo este proceso del refrendo es cuando ya se valida esta tira de materias y, bueno, la petición que les vamos a hacer es que a esta tira de materias le peguen una foto de ustedes. Esta foto, ¿sí?, puede ser ahora sí infantil, de preferencia, pues, de tamaño diploma que sea grande porque a nosotros nos permite una mayor visibilidad de la foto para saber quién ingresa a nuestro plantel y que no haya personas extrañas a nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, es importante esta foto que la peguen en su tira de materias pues para que de esa manera podamos ahora sí tener un ingreso más certero. A esta tira de materias, se les va a estar solicitando tanto para el ingreso y cuando estemos ya en las actividades que estén en las esplanadas y nosotros ahora sí podamos solicitarlas y nos puedan ahora sí proporcionarla para ver en qué clase están, qué es lo que sucede, quiénes son. Entonces, es una manera también de que nosotros vayamos conociéndolos a ustedes. Y otro documento importante es la credencial de la escuela ya a los jóvenes y ya se les entregó ahora sí esta credencial los que ingresaron en el 2021 ya se les entregó a los que ingresaron en el 2020 también. Entonces, pues bueno, a lo mejor hay quienes ya la perdieron lo que haya pasado, ¿sí? Esa credencial pueden reponerla, pueden solicitarla en control escolar en el correo electrónico de urse.02 arroba bachilleres. edu.mx y también en las ventanillas de control escolar en el turno que les corresponde pueden solicitar una reposición de credencial, ¿sí? si es que la perdieron. Ajá. Entonces, hacer el pago son 104 pesos que van a pagar por esta reposición de credencial y en caso de que no la hayan recogido por alguna circunstancia, pues bueno, la solicitan en control escolar para que se les pueda entregar la credencial. Tienen que entregar una ficha de identificación en donde vienen ahora sí unos datos personales que es importante que nosotros la tengamos, principalmente subdirecciones quien resguarde esa información y pues bueno, de esa manera se les va a hacer entrega de esa credencial. Si no llegasen a tener esa ficha de identificación la pueden pedir en control escolar para que se las se las proporcione y puedan por así tener su credencial de estudiante del plantel 2. La siguiente, por favor. Bueno, es lo que les acabé de decir. La siguiente. Bueno, aquí viene la parte medular de la estrategia, ¿sí? ¿Cómo va a ser este regreso a partir del 21 de febrero de 2022? Bueno, en la primera semana que va del 21 al 25 de febrero, se va a convocar a los estudiantes cuyo apellido sea de la A a la L, ¿sí? Su apellido paterno de la A a la L. Y en la segunda semana que va del 28 de febrero al 4 de marzo, vamos a convocar a la otra mitad del grupo que es de la M a la Z, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Vamos a ir viendo también cómo se van manejando los grupos, ¿sí? Las cantidades de estudiantes. ¿Por qué en este momento no pudimos ahora sí decir, a ver, primero van los pares y después van los nones, ¿no? Para que fuera como una cantidad equitativa de 50% de la matrícula de cada uno de los grupos. Pues porque todavía ahorita se siguen validando, ¿sí? Los pagos de quienes hicieron su refrendo y faltan todavía los del PAI que se inscribieron. Entonces, no tenemos todavía una cantidad exacta para saber si estamos ahora sí mitad y mitad, ¿sí? Entonces, por lo pronto esta es la propuesta que trabajemos de la A a la L. De esa forma, ¿sí? Nosotros también vamos a tener un mayor control del acceso porque cuando ingresen al plantel con la tira de materias nos vamos a dar cuenta cuál es su apellido y, por ejemplo, si en la primera semana están los jóvenes de apellido de la A la L y resulta que va alguien de la letra P, por ejemplo, que vaya Gerardo Pérez. Ah, bueno, entonces Gerardo Pérez, ¿sí? Se le va a regresar a su casa porque no le toca en ese momento acudir a las sesiones presenciales, ¿sí? Porque si entonces queremos respetar que el ingreso sea el aproximado del 50%, ¿sí? Entonces a Gerardo Pérez se le va a convocar hasta la siguiente semana que es la del 28 de febrero para que acuda con su grupo a esas clases. Ya esperemos que conforme vaya avanzando, ¿sí? que se vaya erradicando o que vaya controlándose más esta pandemia y que haya mayor presencialidad, pues, bueno, vamos a ir aumentando al 60, al 70, hasta que ya lleguemos al 100 y ya, pues, ahora sí estén los grupos completos en el salón de clase. Pero por lo pronto, bueno, lo vamos a hacer de esta manera para ir ahora sí controlando ese acceso y controlando también esa esa afluencia así de jóvenes y el ingreso en las aulas. Ahora, en la semana que, bueno, desde el inicio, ¿no? El docente, la docente que tengan en sus asignaturas van a subir las actividades a las plataformas que ustedes ya conocen que es Teams y es Classroom. De esa manera, ustedes van a tener esos materiales, ¿sí? Tanto las actividades, los materiales de apoyo, para que cuando estén en las sesiones presenciales, ustedes ya vayan con las dudas y el maestro puede explicarlas y el maestro también puede abordar aquellos temas de mayor dificultad principalmente. La intención es de que vayan fluyendo y que tampoco no nos atracemos en el programa de estudios, porque si el maestro repite la clase una, dos, ¿sí? Y después comienza con la clase tres, no vamos a terminar con el programa de estudios y es importante que también ustedes tengan ese conocimiento. De esa manera, ¿sí? Ustedes van a seguir fortaleciendo esas habilidades de comprensión lectora principalmente en donde aprendan a leer bien las instrucciones que les da el docente, aprendan a leer muy bien, ¿sí? Los documentos, ¿sí? Que les dé el docente para poder hacer las actividades y ustedes vayan avanzando y no nos retracemos más. De esa forma, los, ustedes ahora sí van trabajando y los docentes también. Los docentes van a estar ahora sí en su carga horaria, en la que están contratados y van a acudir los días en los que están contratados para atender sus grupos. Es por ello que no van a poder estar dando clases virtuales, ¿sí? Porque pues o están de manera virtual o están de manera presencial. Y aquí, como se trata de atender a la población del salón, del grupo, entonces, pues primero va a haber a una mitad, después va a haber a la otra mitad, pero los estudiantes siguen avanzando en las actividades. Tienen que estar muy pendientes de lo que publica el docente también en las plataformas. La ventaja que vamos a tener ahora es que, bueno, ya van a conocer a sus docentes, ya ellos van a saber quiénes son ustedes de manera presencial, ya no los van a conocer a través de una imagen, si es que la ponen en los perfiles de Teams principalmente, ya los van a conocer, ya van a poder ustedes externar esas dudas, esas inquietudes, lo que vayan ustedes teniendo en la materia del docente. Y pues va a ir avanzando, tenemos que ir avanzando, y aquí una petición ahora sí que les quiero hacer es que no saturen tampoco a los docentes en esta parte, de que quieren que les den una clase virtual o una explicación ahora sí en las plataformas. No lo van a poder hacer los maestros porque van a estar en el plantel. ¿Sí? Entonces, vamos a, les reitero, leer muy bien las instrucciones, vamos a hacer las actividades para que cuando yo esté con mi maestro, mi maestra, yo ya tengo las dudas bien claras y también el maestro va a poder abordar esos temas de mayor dificultad o seguir avanzando en los programas conforme se vayan dando ahora sí la programación que se tiene de cómo abordar los contenidos de cada una de las materias. ¿Sí? Entonces, esta es la petición, ¿sí? De que lean bien y que no saturen al docente con esas dudas porque lo van a ver de manera presencial. Ese es el cambio que vamos a tener a diferencia cuando estábamos trabajando 100% en las plataformas. Ahora, es esta otra circunstancia que estamos viviendo y también necesitamos ese apoyo para los docentes porque también tenemos docentes de 400, casi 500 estudiantes. Entonces, es también una tarea muy ardua que van a tener los maestros y que necesitamos también su comprensión y al mismo tiempo los maestros y con las circunstancias que ustedes están viviendo, esa comprensión, esa empatía y es por eso que necesitamos la colaboración de todos y de todas en esta comunidad. La siguiente, por favor. Bueno, esta parte también ya la expliqué. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿qué vamos a llevar a la escuela para cuidarnos? En nuestro plantel, sí, ya nos nos dieron los materiales por parte de dirección general, nos dieron el gel, el jabón para toda nuestra comunidad. y se va a poner en los baños, en las entradas del plantel, en las entradas de los edificios, este gel principalmente, para ahora al inicio nos van a tomar la temperatura. Si se llega a identificar a alguien con una temperatura de fiebre, se va a llamar a los padres de familia para que vengan por su hijo o su hija y se dé la atención médica que requiera. en casos de que no se identifique y que pase y que tenga alguna, sea ahora sí una persona portadora del virus y asintomática, entonces, pues en esos casos lo que necesitamos es nuestra propia protección. ¿Cuál es la mayor protección de acuerdo con los estudios que han revelado ahora sí las áreas académicas, científicas? pues el uso correcto del cubrebocas, ¿sí? Y también usar el cubrebocas correcto, principalmente el KN95, el KN94, porque nos da mayor protección, ¿sí? Sabemos que estas partículas de COVID son las que andan en el ambiente y pues esta es una manera, una barrera que nos va a impedir, ¿sí? No al 100, pero sí con una mayor probabilidad si usamos de manera correcta nuestro cubrebocas. Ahora, si bien va a haber ese gel en las entradas y en los edificios, ¿sí? Pues si por alguna circunstancia no lo hay, porque una situación que vivimos ahora en este semestre que acabo de terminar, en donde también se convocaron a estudiantes, es que se perdieron, se llevaron, se robaron, todos estos materiales que estaban en los edificios. Entonces, ante estas circunstancias, ¿sí? Que pues, pues uno quisiera controlarlas, pero a veces, pues bueno, no se llega a suceder, que se les haga fácil llevárselo, no sé por qué, pero pues así sucede, entonces yo no puedo atenerme a eso y en lo que no hay gel en ese momento, no hay jabón, pues yo traigo mi botecito, ¿sí? De jabón que pueda cargar en mi mochila y me lavo mis manos o me pongo el gel y ya me protegí, ¿sí? Esto es con la intención de protegernos. Otra de las circunstancias que nos decían principalmente los docentes es que queremos que nos saniticen las aulas cada vez que terminamos las clases. Pues no, no puedo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no tengo el suficiente personal como para tener a 500 trabajadores de manera simultánea que estén trabajando en las aulas. No los tengo, ¿sí? Para que puedan hacer ese aseo y que saniticen un salón cada hora, no tengo ese personal para que lo haga. ¿Sí? Si yo quiero que el espacio en donde esté, entonces vamos a cooperar entre todos, ¿sí? Si yo puedo traer mi toallita, puedo traer también una botellita con mi líquido y puedo limpiar mi banca porque se va a sentar un estudiante por cada una de las mesas, entonces, pues yo puedo limpiar esa área. ¿Sí? Lo que yo considere necesario para mí, mi autocuidado, lo voy a hacer. ¿Sí? Y esa es una petición que les quiero hacer, ¿no? Que cada estudiante traiga su kit, ¿sí? Por nuestra propia seguridad. Como les comento, si bien tenemos los materiales y se van a estar poniendo, pero si llega a pasar esto, que no falte ese gel y que yo lo traiga en una botellita, ¿sí? Que no tampoco me estorbe en mis cosas y eso, pues va a garantizar también mi propia salud. Y algo también es muy importante. En este momento no tenemos cafetería porque uno de los lineamientos que se les, ahora sí se les notificó a estas personas, ¿sí? Que tienen la concesión de las cafeterías, pues bueno, tienen que cumplirlas y si no las cumplen, pues no se les va a dar la autorización para abrirlas y en el caso de la cafetería del plantel 2, yo no tengo esa notificación en donde la cafetería cumpla con todos esos requerimientos que le piden. Ante esta situación, ¿sí? Yo no considero, ¿sí? No se considera importante, más bien, se considera importante que no estén entrando y saliendo del plantel porque entonces, pues bueno, estando en, si de por sí en el transporte no estamos expuestos, entonces si están entrando y saliendo del plantel, pues esa situación, pues es una probabilidad de contagio, ¿no? Porque adentro podemos controlar el que tengan el cubrebocas, afuera ya no podemos hacerlo y no vamos a ver qué es lo que esté sucediendo y eso también nos pone en riesgo. Entonces, van a llevar sus propios alimentos y su agua. Lleven sus alimentos, ¿sí? Por propia seguridad y estos alimentos se van a consumir en los patios, ¿sí? En las esplanadas. En el aula no se va a permitir el consumo porque es un ambiente cerrado, que si bien van a estar las ventilas abiertas y las puertas abiertas para que haya esta ventilación, pues bueno, no queremos que nos se quiten el cubrebocas y ahí estén consumiendo los alimentos, ¿sí? Entonces, por protección, ¿sí? Se va a hacer al aire libre, también invitándolos a que lo hagan, ¿sí? Con esta sana distancia que nos ayuden a controlar esta situación, ¿sí? Que tenemos muchas ganas de abrazar a nuestros compañeros, ¿sí? Los que son novios de darse un beso. Sin embargo, no podemos quitarnos los cubrebocas por protección propia y de los demás, ¿sí? Entonces, esta es una petición que quiero hacerles para que, pues, se haga este, y en el caso del consumo de los alimentos, con todo el debido cuidado, por favor, para proteger la salud. La siguiente, por favor. Bueno, los filtros, ¿sí? El primer filtro va a ser en casa, ¿sí? Entonces, les pedimos a los papás, a las mamás, tutores, ¿sí? que estén a cargo de los estudiantes, que nos ayuden, ¿sí? A vigilar que si llegan a tener un síntoma que pudiera reflejar que esté contagiado de COVID, entonces, no, que no vaya a la escuela. Así de simple. Que le notifique a los docentes que tiene síntomas y que va a estar en observación por si llega a estar contagiado. En caso de que la familia esté contagiada, pues que nos, así que igual manden, ¿sí? Ese comprobante de que la familia está contagiada para que el docente, los jefes de materia, ¿sí? Dirección, subdirección, sepamos, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo en las condiciones de salud de nuestros estudiantes, ¿sí? Y eso también nos permite, ¿sí? Ir midiendo las estrategias de este trabajo académico. Entonces, si hay síntomas, no voy al plantel, me quedo en casa, por favor. Ahora, en el caso de que los filtros se llegue a identificar principalmente la temperatura, que ésta sea de fiebre, se le va a aislar al estudiante en un área, ¿sí? Del área de dirección, de subdirección, para que vengan los padres, ¿sí? La madre, el tutor, a recoger a ese estudiante y se lo pueda llevar al médico para la atención que requiera este estudiante en el sector salud. Entonces, pues, bueno, esta parte, bueno, es importante para que, pues, podamos ahora sí llevar un mayor control y que de esa manera, pues, se vayan limitando estos contagios y lo ideal es que termine esta pandemia, ¿no? Entonces, ese es ahora sí uno de los filtros que vamos a tener. la siguiente, por favor. Bueno, esta parte, bueno, la va a abordar la subdirectora, ¿sí? Que tiene que ver con el reglamento general de alumnos y, pues, bueno, ella va a detallar algunos puntos para que también pongan atención de este reglamento y podamos ahora sí tener un mejor trabajo en las aulas y en nuestro plantel. Bueno, maestra Vanessa, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, vamos a trabajar un poquito el reglamento general de alumnos del colegio de bachilleres, esta normativa que nos regula en cuanto a nuestros derechos y obligaciones. Es muy importante, estudiantes, que conozcan este reglamento. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a saber cuáles son mis derechos. Esto que mencionaba la directora, si me llego a contagiar o me enfermo del estómago o alguna otra situación, bueno, el reglamento nos dice que tenemos que emitir un justificante en un lapso de 72 horas, entonces es importante tenerlo a la mano. Pero también nos indica esta otra parte, las obligaciones que tenemos como estudiantes. Justamente aquí es donde deben de tener ustedes muy presentes, porque este reglamento en cuanto ingresamos a plantel, pues es un reglamento que nos está ayudando a regular nuestra conducta y nuestro desempeño al interior y en la periferia del colegio de bachilleres en el plantel 2. Es por ello que invito a los padres, madres, tutoras y a ustedes mismos estudiantes a que lo puedan leer. ¿Para qué? Bueno, para conocer. Conocer qué no debo de hacer y qué es aquello que sí puedo hacer. Aquí una invitación a las madres de familia, a los padres de familia y a los tutores leer junto con los estudiantes este reglamento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay actividades que es importante que ustedes estén atentos a cómo nuestros alumnos se van desempeñando en su conducta al interior del plantel y afuera propiamente del plantel para que cuando ustedes lleguen a detectar alguna situación, bueno, pues esta situación sea atendida de manera inmediata, y nos permita actuar de manera prudente y donde podamos salvaguardar la integridad de todos nuestros estudiantes. De aquí la importancia de este reglamento general de alumnos y, bueno, esta otra parte importante que se va a invitar a los estudiantes y en general a toda la comunidad del plantel 2 usar en todo momento el cubrebocas como una parte que, bueno, nos va a proteger. ¿Continuamos? Hay una parte muy importante, estudiantes, que son los talleres del área paraescolar. Estos talleres se encuentran en el edificio E y la responsable es la licenciada Arely Martínez Rayón. En el edificio E la van a poder localizar. Estos talleres no son obligatorios, sin embargo, se les invita a participar porque contribuyen precisamente a este desarrollo integral de los estudiantes. Tenemos el taller de teatro, artes plásticas, danza, música, fútbol, atletismo y voleibol. Estos talleres se desarrollan en un lapso del horario de 1 a 3 de la tarde, justamente, bueno, para que tanto alumnos del matutino como del vespertino puedan integrarse a ellos. Les reitero, padres, madres, tutores, no es obligatorio, es quien así lo desee, puede participar, son actividades que ayudan al desarrollo integral de nuestros estudiantes. Continuamos. Esta parte que es muy importante, muy, muy importante, tenemos un registro de calificaciones por corte y una calificación final. Para el semestre 22A tenemos tres cortes o tres periodos de evaluación. Este primer periodo es del 28 de marzo al 1 de abril de 2022, ya muy próximo para que iniciemos con este primer corte. El segundo del 16 al 20 de mayo, el tercero del 23 de junio al 1 de julio. Estos cortes, a través de estos cortes se va generando una evaluación de la cual se origina o se deriva una boleta de calificaciones misma que pueden descargar desde la agenda del CIA del estudiante. Cada corte se va generando una boleta de calificaciones. Es importante que yo detecte justamente si hubo un error en la calificación. Puede haber un error y de manera inmediata se lo tengo que dar a conocer a mi profesor. ¿Para qué? Para que se haga la corrección. Es importante hacer este seguimiento de calificaciones. Y por último, el registro de una calificación normal, de una calificación final, que se deriva de mi corte 1, de mi corte 2 y de mi corte 3. Esta calificación final es muy importante. ¿Por qué? Porque deben de estar al pendiente de que se haya asignado la calificación correcta. Podemos tener un error al momento de registrarla y registrar una calificación que no corresponde. Es muy importante porque recuerden, precisamente el reglamento nos marca cuántos días tenemos para solicitar una corrección de calificación. Entonces, bueno, es importante si en algún momento dado ustedes detectan un bajo desempeño, un desempeño que les causa alguna inquietud, pueden acudir a subdirección o con los jefes de materia para que, bueno, pues para que podamos hacer la corrección, atender la situación y, bueno, nuestros estudiantes lleguen a un buen aprendizaje. ¿Continuamos? Bueno, esta parte es muy importante. Ahorita que estamos trabajando prácticamente pues al 100 de manera virtual, se llegan a dar situaciones que vulneran o lastiman a nuestros estudiantes. el colegio de bachilleres y el plantel 2 lo vamos a decir siempre, 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 no a la violencia de género, no al acoso, no a la violencia contra las mujeres y no al bullying. Estudiantes, si ustedes se sienten lastimados de manera física, de manera verbal, exhibidos en las redes sociales, deben de notificarlo de manera inmediata a su mamá, a su papá, a su tutor y de manera inmediata al mismo tiempo al plantel. Pueden acudir a dirección, subdirección, jefanturas, pueden y deben acudir de manera inmediata. Nunca minimicen nada, nunca digan no es tan grave. esta parte de exhibir a alguien en las redes sociales y a veces nos vamos quedando callados, no se debe de permitir ni el acoso, ni la violencia de género, ni la violencia contra las mujeres, nadie tiene por qué ser lastimado y sientan toda la confianza de acudir. No se crean ni presten atención a nadie te hace caso, desde luego que sí. En el plantel 2 atendemos de manera inmediata este tipo de situaciones. Nadie, absolutamente nadie tiene por qué ser vulnerado, lastimado, nadie, absolutamente nadie. Es importante que mamá, papá o nuestro tutor esté enterado y de manera inmediata procedamos a decirlo en el plantel. Continuamos. Bueno, con esta reunión finalizamos esta parte sumamente importante de compartir con ustedes cómo va a ser este regreso a las aulas en el colegio de bachilleres, en lo particular en el plantel 2, 100 metros. Es muy importante continuar usando nuestro cubrebocas, es muy importante que toda la comunidad pongamos una parte de nosotros. ¿Para qué? Para que un día podamos regresar todos, absolutamente todos al colegio de bachilleres, a su plantel 2 que hoy les da la bienvenida. El día lunes lo van a comenzar a conocer, vamos a ingresar temprano para que aquellos estudiantes que no conocen el plantel se puedan acercar con algún jefe de materia, dirección, subdirección, un jefe de área, vamos a estar ahí. Si alguna duda se deben de acercar con nosotros para que podamos darles la información certera, la mejor información para ustedes. Le voy a ceder la palabra a la directora del plantel para que descierre esta reunión. Gracias. Sí, gracias, Vane, muchas gracias. Bueno, leyendo los, ahora sí, los mensajes que se publicaron en el chat, bueno, algunos creo que ya se contestaron con lo que ahorita se ha estado explicando, pero aún así como que veo que está la duda de a qué hora voy a entrar y bueno, la duda es porque tiene que ver con la lectura de nuestra tira de materias. Vamos a regresar a la diapositiva de la tira de materias para ahora sí tratar de explicar, bueno, si bien la imagen no es muy grande, pero ustedes, bueno, ya la van a tener ahora sí de manera física. La foto, como ya lo mencionamos, pues nos va a servir para el ingreso y para que nosotros también nos vayamos identificando de que precisamente el nombre que está escrito en esa tira de materias pues sean ustedes. La otra es de cómo leer este horario. En la tablita ahora sí se puede observar que tenemos del lado izquierdo el nombre de las asignaturas y vamos a leerlo por filas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos inglés. Entonces, inglés, bueno, tenemos los días de la semana y marcados. A lo mejor me toca el lunes, ¿no? De 7 a 9 de la mañana en el C 201. Entonces, eso me indica que esa clase de inglés me tengo que trasladar al edificio C en el aula 201 y me va a tocar ahí. Y también me toca el jueves, pero el jueves me toca de 9 a 11 en el mismo salón, en el C 201, ¿sí? Porque del lado derecho ahí me está indicando el salón que me corresponde, ¿sí? Que es en el C 201, el lunes y el jueves. Pero también encontramos materias, ¿sí? En donde dice salón por día. Si dice salón por día, quiere decir que vamos a tener dos salones diferentes. Ajá. Uno me va a tocar a la mejor en el B 001 y en la siguiente clase que me toca el viernes me va a tocar en el B 108 por mencionar un número. Ajá. Entonces, pues bueno, eso quiere decir salón por día, que una clase me toque en un salón y la otra clase en otro salón, ¿sí? De esa manera, si vamos por filas, ¿sí? viendo qué día me va a tocar de la semana la clase y en qué salón me va a tocar, ¿sí? Entonces, acuérdense que la letra es el edificio y el número, pues es el aula que me corresponde. Bueno, eso es con relación a la lectura de la tira de materias. Estaba también leyendo por ahí un mensaje en donde indicaban que en qué momento van a tener para tomar sus alimentos que si tienen receso. En este caso, bueno, el colegio de bachiller no es como en la secundaria donde tengan recesos, ¿sí? Generalmente los docentes dejan salir ahora sí unos minutos antes a los estudiantes precisamente para que consuman sus alimentos, ¿sí? Y en este caso lo van a hacer en los patios, ¿sí? En las explanadas es donde van a hacer este consumo que fue lo que expliqué hace un ratito. Entonces, pues bueno, para que tengan ahora sí en consideración esto de los alimentos y ese cuidado que ahora sí comentan. Reiteran precisamente en sus mensajes por dónde van a entrar. Bueno, volvemos a repetir, las puertas de acceso para los estudiantes va a ser la puerta cero que es la puerta que se encuentra ubicada frente a la salida del metro politécnico en dirección hacia el paradero de los autobuses y la otra puerta dos es donde están los torniquetes, ¿sí? Ahí es donde van a estar estos termómetros que tenemos en donde se les va a dar el gel para este acceso a las instalaciones. Otra de las preguntas que también hacían es por ejemplo de la limpieza de los baños, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que nuestro plantel estuvo cerrado pues bueno, pues prácticamente año y medio en donde estuvimos trabajando de manera virtual y al regresar pues bueno, nuestro plantel estaba completamente lleno de polvo, de hojas de nuestros árboles porque pues ya ven que ahora que lo conozcan se van a dar cuenta que tenemos muchos árboles y pues bueno, se sacaron ocho camiones de hojarasca en ese momento y ahorita sigue también esa rehabilitación de nuestros árboles, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios y pues bueno, ha sido una tarea muy, muy, muy árdua porque pues bueno, hubo personal contagiado y pues bueno, no había personal ahora sí suficiente, ahorita ya regresó todo el personal al igual que los docentes y que ustedes y nosotros que regresamos a las aulas y pues bueno, se están incorporando también a esas actividades y la importancia también es de que bueno, vamos a promover unas comisiones de estudiantes para que también nos informen, por ejemplo, que nos reporten ah pues en el edificio C está cerrado el baño y no hay acceso, entonces ya nos dicen y nosotros ya vemos el mantenimiento en esa área pues bueno, para que, por qué no está abierto ese baño, por qué no se ha aseado y ya nosotros podamos ahora sí estar ahora sí checando esa parte que es importante porque pues bueno, si bien es imprescindible, pero pues necesitamos a veces, ¿no? también esa oportunidad que ustedes también participen en esa parte. Otra parte importante es que pues nos ayuden también a conservar nuestro plantel limpio porque son muchos estudiantes y también a esa queja por parte del personal del área de servicios, ¿no? Porque nos dicen es que nosotros cuando ellos, cuando dejan ahora sí ellos en las noches o los que entran a las seis de la mañana a estas labores, pues es precisamente para esta limpieza, ¿no? Que estén bien las aulas, los patios y de verdad están en buenas condiciones de limpieza. Sin embargo, ya cuando pasaron a veces una hora, dos horas y ya está con los envases tirados, los papeles, dejan donde quiera pues la basura. Entonces, pues eso también no es una invitación para que pues nos ayuden o igual terminan de hacer los baños, tiran el agua con las pisadas y pues ya están todos sucios. Entonces, pues esto es una participación de toda la comunidad, ¿no? Yo voy a seguir reiterando con el personal, pues sí, pues para que hagan esa parte también que les corresponde porque por eso les pagan. Sin embargo, también tenemos que cuidar el trabajo de estas personas, ¿sí? Y sobre todo, pues para que tengamos un plantel limpio, un plantel en las condiciones adecuadas y que nos sintamos orgullosos, orgullosas de pertenecer a este plantel. Y pues bueno, esa parte también ahora sí les pido, ¿sí? Que también colaboren en esa limpieza porque pues como les digo, no tenemos tantas manos como para que, pues bueno, ahora sí estén cada 15 minutos limpiándolos, pues creo que no es posible, ¿no? Tenemos que ayudar también a conservar nuestras instalaciones limpias. Y bueno, de esa manera con esas comisiones que se van a implementar, pues también ustedes nos van a ayudar a hacer ese reporte y también para que sepan, ¿sí? Esta dificultad y se den también cuenta de que es importante la participación de toda la comunidad escolar para mantener limpias nuestras instalaciones y en las mejores condiciones. Y pues los recursos no son muchos, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, los recursos tenemos que hacerlos rendir y tenemos también que proveer, ¿no? Conforme se vaya dando ese mantenimiento a nuestras instalaciones, pero necesitamos también que éstas se cuiden, que el mobiliario, que no, no, pues no, este, no grafiteen, ¿sí? Que se conserven en buenas condiciones porque, pues bueno, nos dan los materiales para hacerlo, pero con tantas personas, pues bueno, se complica, ¿no? Es más complejo y es por eso que necesitamos de su apoyo para esta parte que es importante. Y ahora, también, si existiese alguna duda, alguna inquietud, no se valgan de los rumores, ¿sí? Pregúntenme a mí, pregúntenle a la subdirectora, a los jefes de materia, ¿sí? Si hay alguna inquietud, ¿sí? Que se abra ese diálogo, ¿sí? La, no es, esta administración, ¿sí? Está abierta al diálogo, que ustedes se acerquen, que externen esas dudas, que vean esas, nosotros también conozcamos esas inquietudes de manera directa, porque sí, a veces es muy fácil externarnos en las redes sociales, pero son personas sin nombre, son personas que no sabemos quiénes son, si sabemos, no sabemos si son de nuestro plantel o no lo son, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud, háganlo con nosotros, porque nosotros estamos, ¿sí? Somos servidores públicos y estamos para servir, ahora sí, a nuestra comunidad escolar y la comunidad escolar abarca a toda la población que está inmersa, que son docentes, alumnos, personal administrativo, personal de confianza. Esta es nuestra comunidad y tiene que haber esa confianza, tiene que haber ambientes, ¿sí? Libres de violencia, tiene que haber ambientes en donde se dé precisamente la enseñanza, el aprendizaje y debe de haber participación y la disposición de todos y todas para que esto fluya. De otra manera, va a ser muy complicado que pueda suceder esto. Entonces, pues es ahora sí una invitación también a que, pues, nos ayuden a esta parte. Otra de las preguntas, pues, creo que ya se respondieron porque decían que si van a entrar a las 7 de la mañana o a qué hora terminaba el turno matutino. Esto va a depender de los horarios que tenga cada grupo, porque algunos entran a las 7, otros entrarán a las 8, otros a las 9 de la mañana, los que son del vespertino, unos a las 2 de la tarde, otros a las 3, incluso algunos a las 4. ¿Por qué? Pues, esto tiene que ver con los horarios de los maestros, de cómo se van acomodando estos horarios. Entonces, lo que les da a ustedes la pauta para saber es que, bueno, el turno matutino generalmente es de 7 a 1 en las excepciones de aquellos horarios que llegan a terminar a las 2 de la tarde y tenemos por ahí nada más unos cuantos grupos que salen a las 3. Entran tarde, pero salen tarde, ¿sí? Entonces, para que también ustedes sepan, en el caso del turno vespertino, algunos entran a las 2, pero la mayoría a las 3 de la tarde y salen a las 9 de la noche. las salidas, van a ser por la puerta 2 y la puerta 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta afluencia de cómo se va dando, sobre todo en el vespertino, para ver si ya en el turno, ahora sí, vespertino, ya la salida sea únicamente por la puerta 0 para que salgan nada más por la puerta que está dirigida hacia el metro y sea más fácil el acceso y que también ustedes, ¿sí?, no permanezcan en esas áreas porque es una fuente de contagio. Incluso hubo letreros que estaban ahora sí pegados en esa zona del metropolitécnico en donde decía que era una zona de alto riesgo, entonces, ya no los he visto ahorita, sin embargo, no podemos bajar la guardia y no podemos estar ahí platicando con nuestros compañeros, ¿sí?, ahora sí, lo menor que nos podamos exponer a contagiarnos, ¿sí?, y a que nos ayuden precisamente a controlar este tipo de situaciones. Entonces, creo que de las otras preguntas que estuve observando en el chat y que me estuvieron compartiendo, creo que con esa parte se contesta. Ah, hubo también una participación por ahí de un padre de familia en donde decía que es importante las clases teóricas para que puedan los jóvenes ahora sí continuar con sus clases, sin embargo, pues bueno, como ustedes saben, papás, mamás, pues esta es una situación inédita, nunca se había dado, estamos ahorita pues implementando esta estrategia y tenemos que seguir avanzando en los contenidos de los programas y también tienen que seguirse fortaleciendo, ¿sí?, estos aprendizajes y también la propia disciplina del estudiante para poder estudiar en casa, para seguir organizándose, porque esto ya es un aprendizaje que los va a ayudar como una herramienta para la vida, ¿sí?, en donde tenemos que nosotros mismos, ¿sí?, irnos, ¿sí?, autodisciplinando para este trabajo y sí, efectivamente, van a estar los docentes precisamente para esa parte teórica, para esa parte que se les dificultará a los estudiantes y que es necesario que el profesor lo aborde y ahora de manera presencial pues va a ser la oportunidad para que, bueno, se vayan dando ahora sí esta aclaración de dudas, este fortalecimiento de aprendizajes principalmente, ¿sí?, queremos, sí, que nos apoyen, sí, que no abandonen a sus hijos y piensen que ya por ser unos adolescentes y que están creciendo que ya no necesitan la tutoría de ustedes, ellos tienen que estar acompañados por ustedes en todo este tiempo porque es una etapa de riesgos en donde pueden consumir sustancias no lícitas, pueden ser blanco de personas ajenas a nuestro plantel, ¿sí?, pueden ser blancos de delitos por cuando se llegan a cruzar al lado de donde está la zona del camellón a un lado del metropolitécnico porque se llegan a cruzar ahí la avenida y es una avenida muy peligrosa porque, pues, es una vía rápida y, pues, bueno, hemos tenido dos casos en donde estuvieron a punto, ¿sí?, de atropellar a nuestros estudiantes y no nos gustaría que pasara una desgracia de este tipo por, ahora sí, cruzarse a esa parte que, pues, ahora sí, no tiene, ahora sí, razón de ser que estén ahí conviviendo porque aparte se van a exponer. La otra es de que hubo un accidente muy fuerte en esa vía rápida y fue una de nuestras estudiantes que falleció en ese punto porque chocó contra nuestro plantel, incluso se llevó un barandal y la cruz está ahí de esta egresada de excelencia académica que, bueno, venía en esa vía, chocó y falleció, ¿sí?, y esto es una prueba más de que es una vía peligrosa porque es una vía rápida que pone en riesgo a nuestros estudiantes. Entonces, cualquier inquietud que tengan papás, mamás, estudiantes, ¿sí?, las puertas de dirección, subdirección, jefaturas están abiertas para recibirlos, están los correos electrónicos que se van a publicar en el Facebook para que también los tengan y estén en contacto con nosotros y, pues, de esa manera haya una comunicación, un acompañamiento y, de esa manera, podamos trabajar de la mejor manera. En el 4 de marzo vamos a tener una reunión con los docentes para ir viendo precisamente si hay necesidad de ajustar esta manera de trabajo. Se hará y se les notificará por el Facebook oficial de nuestro plantel si se llega a dar un ajuste para que ustedes estén enterados y podamos trabajar de la mejor manera. Recuerden que esta es de algún modo nuestra prueba piloto para ver cómo funciona y esperemos que esto sea pues de lo mejor para todos. Les damos una cordial bienvenida y, pues, los esperamos pronto en nuestras aulas. Bienvenidos nuevamente y, pues, comenzamos nuestras clases el 21 de febrero próximo para que, pues, bueno, los recibiremos con los brazos abiertos con mucho gusto y, pues, seguimos en contacto. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias.